Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con una de café, en donde tratamos de atraerles artistas emergentes, conocidos, pero también espacios, espacios donde se pueda hallar cultura, donde se puede hallar entretenimiento, aquí en Musa, se puede hallar arte, se puedan hallar muchísimas cosas y por rica comida, ahorita platicamos también un poquito de eso. ¿Y me puedes hablar un poquito de ti? Mi nombre es Elvia Alejo, soy diseñador gráfico, mis orígenes son, bueno, de la Sierra Mixteca, de aquí del estado de Puebla, estudié en la Universidad Autónoma de Puebla y como diseñador gráfico estuve en despachos de diseño, estuve también en una tienda de diseño y ya hasta que llegué a fundar Musa. Llegaste a este espacio que no estaba aquí ubicado, estaba en otro lugar, ahorita platicamos de eso, ¿qué te hizo abrir este, abrir Musa? Fue una serie de cosas que me llevó algo muy íntimo, obviamente más allá de lo económico, era como una necesidad, esas cosas que te motivan desde que eres joven hasta que de forma intuitiva, al menos para mí, otros tienen como súper claro sus proyectos, para mí de una forma intuitiva llegamos a esto, ¿no? A construir un espacio cultural, un espacio donde se promueven, como dices tú, distintas expresiones, pero que en esencia lo que pretende es contribuir al pensamiento crítico, por medio de la creatividad, estimular los sentidos con varias de las expresiones artísticas, pero estimularlo. Yo recuerdo que Musa es de los primeros o a lo mejor el único espacio en su momento que ocupaba toda la casa. Sí. Porque de pronto te encontrabas cafés, te encontrabas algunas cosas que nada más era como uno o dos espacios. ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión de, ok, nos vamos por todo? ¿Cómo te llevó ese valor? Como te decía, era que impactara, ¿no? A todos los que asistieran o que estuvieran en este, en el lugar. Que tú estuvieras dentro de, digamos que quitarle esta cosa de consagrar las galerías, ¿no? De que sea un espacio como solo para esa expresión y como inerte de pronto en otras actividades. Me refiero a que en el otro espacio como ahora convives, comensales conviven con las obras. Los músicos o las personas que vienen a ver a los músicos también conviven con las obras. Era que, exacto, que la clientela que fuera o los que fueran a ver las exposiciones estuvieran dentro de la galería, ¿no? Un poco más íntimo. Ajá, era literal, literal. O sea, tenías los cuadros, tienes los cuadros a tu lado, ¿no? Puedes estar platicando y estás, y una imagen está ahí, ¿no? Detrás de tu compañero diciéndote algo, ¿no? Eso era lo importante para nosotros. Que además algo que me llama la atención desde que empezó, y ahorita me hace sentido por tu carrera, que le presta mucha atención a la arte gráfica. O sea, sí hay cuadros, sí hay muchas cosas, pero desde el principio que yo recuerdo hay como cosas de cómics, como cosas de carteles, etcétera. Supongo que está muy influido por esto. Sí, pues, como te decía mi juventud, yo vengo de una escuela de la UAP. En ese tiempo, en menos en mi generación, me tocó una gran influencia de cartelistas, ¿no? Tuvimos personas que abandonaron Cuba y que vinieron en ese tiempo aquí a México y nos influyeron bastante. O generaciones, insisto, desde la primera generación que salió de diseño gráfico de la UAP, tuvo una gran influencia por el cartel cubano. El cartel en general, lo importante era eso, darle un espacio al cartel. ¿Cómo ha sido, o cómo es tu visión de cómo ha evolucionado Musa a lo largo del tiempo? Pues, afortunadamente, creo que ha evolucionado bien. Para empezar, porque se ha sostenido. Continuamos acá. Bueno, primero. Es algo positivo. Pero, en esencia, hemos reforzado conceptos, hemos tenido, bueno, al menos yo, y para poder dar un discurso, para poder comentártelo a ti, para los visitantes, he tenido más claras las cosas. Insisto, era muy joven cuando, bueno, yo pienso que era muy joven cuando inauguramos Musa, yo tenía 28 años. Entonces, no tenía experiencia en administración de empresas, soy diseñador gráfico. Entonces, tenía muchas ilusiones, pero no mucha experiencia. Claro. He ido junto con todas las personas que han contribuido en este lugar, los que han expuesto, con los que convivo, porque no solamente es con lo gráfico, sino que vienen personas que están dedicadas o están interesados en la cultura, en promoción cultural en general, ¿no? Entonces, ha sido muy, me he nutrido, siento que el lugar también les ha contribuido, ha sido como una amalgama muy interesante, ¿no? Sobre todo para generar, insisto, un espacio que no te repela, sino que te invite a estar, que te diga también incluso qué se permite y qué no se permite aquí. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto por las expresiones. Entonces, ha sido poco a poco, ha ido evolucionando para bien, pienso, pero pues nunca acabamos, ¿no? Tenemos que seguir en esto. Algo que me llama la atención desde el principio es que el espacio lo abrían también mucho a querer estar. Es decir, si tú querías ver una película, podía venir su grupo de amigos, ponerla y todo. Y me llama la atención esta parte de la democratización y salto a una parte anterior que dijiste. A mí me pasa con este canal, que no tiene mucho de haberlo abierto, pero ya en sí mismo me está pidiendo y exigiendo cosas. ¿Cómo tú has visto que te ha exigido Musa los cambios? ¿Y cómo tú te lo has permitido? Porque de pronto es nuestro hijo y queremos así, nació así. Sabes, a veces es difícil soltar un poco. ¿Cómo has forjado? ¿Cómo te has forjado para de pronto soltar? Pues, no he soltado. No, sí, es muy difícil, es muy fácil que se pervierta de pronto si te doblegas con lo que te dicen que está o que debe de ser, ¿no? No, hay cosas de calidad y cuanto a trato a las personas que vienen o los artistas que se presentan. Siempre vamos mejorando, eso sí. Pero también hay un gran problema que es, muchos creen saber qué es y yo también creo saber qué es Musa, ¿no? Muchos te recomiendan, pero creo que debes de tener claro para ti qué es, para defenderlo. Claro. Porque si no, se desvía, se puede desviar fácilmente. No te digo que sea lo correcto, solo que al menos sepas que esa es tu apuesta, que ahí es a donde querías, ¿no? Y sobre esa sostenerte, este... Y más allá de lo que la gente dice, ¿el mismo espacio no te va pidiendo cosas diferentes? Pues, mira, es que fui muy afortunada, o sea, la verdad, la verdad. Cuando pensamos en abrir Musa, fue una lluvia de ideas, así, todo el mundo, sabíamos que queríamos, ¿no? que era fundamental para un espacio donde alguien puede estar cómodo, era importantísimo una sala de proyecciones, ¿no? Entonces, sabíamos como diseñadores gráficos, porque dábamos un grupo, queríamos una galería para exponer cartel. Sí, claro. Creo que en espacios como estos, la galería es como lo... Sí, esencial. Ya está, así. Donde gira todo. Sabíamos que era la sala de proyecciones, sabíamos que yo ya había tenido una tienda de diseño, entonces era muy importante la promoción justo de la producción de los diseñadores. Cuando un muy buen amigo me recomendó este lugar a donde estábamos antes, me dijo, oye, yo vi una casa ahí, yo creo que te va a convenir. Habíamos visitado varios locales y en todos era tratar de modificar el espacio para que se adaptara a las necesidades que teníamos, que ya teníamos bien claras, ¿no? Claro. No, pues dividimos aquí y hacemos el cuarto oscuro para la sala, esto así, cómo ponemos la galería, viendo las alturas de los techos y todo. Y cuando llegamos a esa casa, fue así, entrarás. ¿Has visto esta escena del Titanic cuando baja la cámara? Ah, sí, el reloj, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, que va así, está el barco hundido y está así con pececitos y luego la cámara va recobrando vida, ¿no? Ah, ok, ya. Entonces yo entré a la casona que estaba abandonada, bueno, que no tenía, no había sido rentada por unos años, entro y fue así de... Esta es la galería, ¿no? O sea, el espacio así, gigante, ¿no? Con una altura de cuatro metros, ¿no? Igual que aquí. Bueno, la ya era más alta todavía. La tienda de diseño estaba a un costado, la cocina ya la vimos y luego nos dijeron, hay una puerta al fondo, hay una puerta al fondo, quieren verla, la abrimos y es la sala audiovisual. O sea, esta así nos quedó perfecta. Entonces, y cuando llegamos a este espacio, que también ya teníamos la experiencia de allá y que de hecho sabíamos que teníamos otras necesidades, que era la sala audiovisual, tenía que quedarse solo como sala de proyecciones y no ocuparse para otra cosa, necesitábamos un área de talleres porque antes convivían ahí las dos, las dos actividades. Sabíamos que necesitábamos otro espacio. Y aparte, cuando llegamos yo ya conocía el lugar que tiene, este casa tiene igual ya una carga. Sí. Positiva. Cuando ya conocí el lugar, yo tenía una expectativa. Y dijiste. Sí, o sea, todo se alineó, fue perfecto. Entonces ahora afortunadamente ya podemos tener divisiones, ¿no? Este, el área de la barra de café o comensales abajo sin problemas. Esto en el segundo piso es galería hay foro. Tenemos igual en el segundo nivel la sala audiovisual y un tercer nivel el área de talleres. Entonces. O sea, se adaptó a lo que tú necesitabas. Y aparte la entrada está preciosa. Sí, bueno, el lugar es muy bonito, ¿no? La verdad es que sí, caímos súper bien. Entonces si me dices como de qué te exigió, qué pasó, es como de he sido muy afortunada. Ok. Cuando nos pasamos a caer algo como hasta biológico, ¿no? Sí, me siento algo más tranquilo. Pero además aquí percibo más luz. Sí. Más, 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 espacios más abiertos. El, eh, Musa antes, siempre quiero decir Musa, no sé por qué. Este, el espacio de aquí abajo es un poco más abierto. De pronto chocabas un poquito con los taburetes. Aquí sí se percibe más, mucho más amplitud. Más amplitud. En verdad te agradezco mucho que no habas, hayas abierto este espacio. En realidad, lo que tú me platicas de Musa para mí es esto, ¿no? Es el entrevistar, es el dar a conocer. Sí. En verdad te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y, pues bueno, cualquier cosa, pues adelante, pues con muchísimo gusto. Y, pues bueno, este, dejo las redes sociales de Musa, dejo las redes sociales de nosotros. Ahorita nos las pasan, se los ponemos, los ponemos aquí abajo todo, la dirección, todo para que lo puedan visitar.